En el seno del bloque mayoritario oficialista se debatió el presupuesto 2021 que podría llegar al recinto antes de fin de año. Donde ha sido convocada por nuestro presidente, el legislador Roque Álvarez. Con la totalidad de los miembros del bloque quedan muchos temas pendientes para sesionar en la Honorable Legislatura. Uno de ellos y el más importante, la ley de leyes, que es el presupuesto de la provincia de Tucumán para el año 2021. Estuvo presente el presidente de la Comisión de Hacienda, el legislador Ruiz Olivares. Hemos tratado de analizar todo el presupuesto de la provincia para ir preparándonos para que la Comisión de Hacienda pueda dar su dictamen y de esta manera reunir las condiciones reglamentarias para que la ley pueda llegar al recinto. Una reunión donde no solamente se ha visto la parte técnica, sino también la parte política. Obviamente como en nuestro bloque hay gran mayoría de miembros del interior, se ha puesto especial énfasis en todas las partidas, en todas las obras que tienen que ver con la realización y congresión de sueños y anhelos de la gente del este, como del oeste de la provincia, tanto comunas como, en fin, municipios, que bueno, no están dentro del presupuesto de los municipios, pero se ha tenido en cuenta la posibilidad de recibir partidas de afuera. Como todos los años, el presupuesto de la provincia de Tucumán es un presupuesto eminentemente ejecutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, de la totalidad del presupuesto, el 88% gasta el Poder Ejecutivo, un 8% el Poder Judicial y la legislatura, que significa un 4% a la provincia de Tucumán. Esto como legislador, como integrante del poder, lo quiero poner muy en claro. Gracias. Gracias. Gracias.